Boom, 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 we're the Boom Buddies, yeah! Ja, 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 ja! Soy un dinosaurio que baila bajo el sol, soy feliz cuarta diversión. Somos dinosaurios que bailan bajo el sol Somos felices, cuanta diversión Soy un dinosaurio nadando en el mar Nado, 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 ¿quién me quiere acompañar? Somos dinosaurios nadando en el mar Vamos, 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 ¿quién nos quiere acompañar? Soy un dinosaurio que canta sin cesar Canto todo el día, no puedo parar Somos dinosaurios que cantan sin cesar Cantamos todo el día, no podemos parar Somos dinos Dinosaurios 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 del amor Hambriento dinosaurios, oye, quiero comer Mascando y crujiendo las cosas que están bien Hambrientos dinosaurios y queremos comer Mascando y crujiendo las cosas que están bien Somos dinos Somos dinos Dinosaurios 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 del amor Un sediento dinosaurio bebo mi té Con una galleta para ti y para mi Con una galleta para ti y para mi Dinosaurios Que baila bajo el sol Que baila bajo el sol Soy feliz Cuanta diversión Somos dinos Dinosaurios que bailan bajo el sol Somos felices Cuanta diversión Somos dinos Dinosaurios Dinosaurios El amor ¡Vaya, chicos! ¿Dónde estamos? ¡Sí! ¿Qué lugar es este? ¡Le gire! Ven aquí, te llevaré Muchos monos, vas a ver Un elefante, un tucán Ante la peste saludarán Mi canción has de escuchar Acaba de comenzar Un rugido sonará Rinoceronte y mucho más En la selva ¡Esta es la selva! ¡Wow! ¡Me encanta aquí! ¡Sí! ¡Esta es la selva! ¡Woo! ¡Uuuh! ¡La selva! ¡Amo la selva! ¡Wow! ¡No lo puedo creer! ¡Oigan, chicos! ¡Vengan a ver! ¡Tigre! ¡Jirafa! ¡Una cebra a montar! Todos contigo jugarán Todos contigo jugarán Y por tu amabilidad Ellos no te morderán En la selva ¡Uuuh! ¡Es la selva! ¡Woo! ¡Yeah! ¡Esta es la selva! ¡Woo! 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 ¡Uuuh! ¡Amo la selva! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Amo la selva! Las hojas verdes, el agua azul Lo mejor aquí eres tú De árbol en árbol saltarás Donde nada el caimán ¡Y pocótamos verás! ¡Gorila! ¡Chita! ¡Chita! ¡Un oso gigante! Serpientes por todas partes Y por tu amabilidad Ellos no te morderán ¡Es en la selva! ¡Oh, Dios! Nunca había visto criaturas Tan geniales y coloridas Definitivamente en la selva Es mi nuevo lugar favorito ¡Sabía que lo aprenderías! O tal vez tú ya lo sabías En la selva hay acción El tucán bola alto Y hay persecución Divertirte hasta el final La canción va a terminar El rugido ya sonó El rinoceronte ya corrió ¡En la selva! ¡Woo! ¡Oh, sí! ¡Esta es la selva! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Amo la selva! ¡Woo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡En la selva! ¡Ja, ja, ja, ja! Se festeja hoy Por la nieve voy Y en el mundo todo es alegría Mis amigos hoy Van a celebrar Con la nieve todos jugaremos Miren hacia allá Los descubrirán Mira a los pinguinos Como hacen el baile ¡Baila! Baile del pingüino ¡Baila! Baile del pingüino ¡Baila! Baile del pingüino El baile del pingüino ¡Baila! La letra derecha Todos muevan Clap, clap La letra izquierda Todos muevan Clap, clap ¡Ja, ja, 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 ja! Se festeja hoy Por la nieve voy Y en el mundo todo es alegría Con pingüinos hoy ¡Feliz voy a estar! Celebrar con ellos todo el día Hay que patinar Hora de jugar Mira a los pingüinos Como hacen el baile Baila, baile del pingüino Baila, baile del pingüino Baila, baile del pingüino El baile del pingüino ¡Baila! La pata derecha todos muevan boom boom La pata izquierda todos muevan boom boom Se festeja hoy, por la nieve voy Y en el mundo todo es alegría Con pingüinos voy, felices están Su sonrisa ilumina el día Les gusta jugar y también brincar Mira a los pingüinos como hacen el baile Baila, baile del pingüino Baila, baile del pingüino Baila, baile del pingüino El baile del pingüino Baila, la cabeza mover Pingüinos así El cuerpo revolver Pingüinos así Una vez más El baile del pingüino Baila, baila, baile del pingüino Baila, baile del pingüino Baila, baile del pingüino El baile del pingüino ¡Baila! ¡Au! ¿Qué es eso? ¡Bichos! Bichos, 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 cuánto miedo dan Van por las paredes y por el suelo están Bichos, 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 cuánto miedo dan Van por las paredes y por el suelo están Yo siento así, así, así En mi piel, piel, piel Digo buchi, buchi, buchi ¡Vete de aquí! Bichos, 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 grandes y pequeños Son tan trepadores, vamos a correr Bichos, 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 grandes y pequeños Son tan trepadores, vamos a correr Me hacen brincar, ay, ay ¡Qué horror! ¡No, no! Brinco yo, yo, yo ¡Aaah! ¡Aún hay más! ¡Aaah! 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 Brincan noche y día, los veo hasta en mis sueños Bichos, 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 grandes y pequeños Brincan noche y día, los veo hasta en mis sueños ¡Aaah! Estornudar, sniff, sniff ¡Achu! ¡Achu! ¡No puedo parar! ¡Ay! ¡Ay! ¡Achu! ¡Achu! ¡Vete ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Achu! ¡Achu! ¡No sigas más! ¡Lo vi ahí! Bichos, 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 cuánto miedo dan Van por las paredes y por el suelo están Bichos, 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 cuánto miedo dan Van por las paredes y por el suelo están ¡Damas y caballeros! ¡Chicos y chicas! ¡Presentamos... ¡Betite Blu-Ball! ¡Betite Blu-Ball! tiburón, es mamá, es papá. Es papá. Abuelita, tiburón, abuelita, tiburón, tiburón. Niños. Ven, abuela. Abuelito, tiburón Abuelito, tiburón A cazar A cazar A cazar Hay que huir Hay que huir Hay que huir A cazar 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 Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó